Se ha aprobado el ingreso de Bogotá a la región metropolitana, es decir que es una realidad la región metropolitana Bogotá en Dinamarca. Tendremos la Agencia Regional de Movilidad con autoridad regional de transporte, es decir que podemos planear de manera integrada, articulada, armónica, el desarrollo de infraestructura vial, del transporte público, privado, del transporte masivo, es decir, es fantástico que podamos todos mejorar la movilidad. La Agencia Regional de Seguridad Alimentaria donde el campesino va a recibir mejores precios por sus productos, mayor productividad en la tierra y vamos a fomentar el desarrollo del campo. Tendremos un desarrollo armónico, sostenible, un crecimiento real de la región de manera ordenada, donde en cualquier lugar que se haga desarrollo urbanístico se cuente con los servicios públicos, se cuente con acceso a transporte público, es decir, la región Bogotá con Dinamarca es un gran eje de desarrollo de productividad para todos y todas.